El tejo, turmequé, es un deporte autóctono de Colombia y aunque su epicentro es el departamento de Boyacá, en el Valle del Cauca se ha construido un proceso de varios años en el que han salido los representantes rojiblancos en las competencias nacionales. El calendario de competencias en el 2013 es el siguiente. Ya empezamos a trabajar con la primera programación que es el campeonato nacional juvenil que se va a llevar a cabo en la ciudad de Chachagüí, Nariño, solamente en la rama masculina. Posteriormente tenemos el campeonato nacional sub-25 en la ciudad de Cincelejo con la rama masculina y femenina. Previo a estos campeonatos se está escogiendo la selección Valle que asistirá a las competencias. Hace pocos días en Roldanillo se abrió la temporada departamental que además pasará por Cali, Tuluá y finalizará de nuevo en Roldanillo. Hasta el momento más de 30 deportistas están buscando un cupo en el grupo regional. Como es principio de año estamos haciendo más que todo trabajo de corrección técnica y afinamiento para la parte de precisión. Y pues lo que te decía inicialmente, los selectivos que estamos realizando. En el área internacional Cali podría hacerse por tercera vez del torneo internacional de tejo que se realiza en octubre y en el que países como Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú hacen presencia con 120 deportistas.